Un piloto de esquí acuático inventó este aparato para imitar el nado de un delfín. Esta maravilla fue creada por el francés Frankie Zapata. El aparato cuenta con dos potentes propulsores en los pies y dos más en los brazos que le permiten elevarse por encima del agua y zambullirse, tal como lo hacen los delfines. Y fue probado hoy así en un hotel de Las Vegas.